Esta propaganda fue repartida en las principales plazas, la tiraban los brindas, en la manuzada de los servicios públicos, muchas veces protegidos por policías municipales y por policías estatales, aprovechando la noche y la oscuridad, salían a tirar esta propaganda en las principales entradas de las iglesias, de las escuelas, de los kinders, de las empresas. Muchos niños antes de llegar a la escuela, lo primero que recibían era propaganda negra. Imagínense nada más que vergüenza que niños leyeron estas barbaridades, estas atrocidades. Así se presentó la elección en el estado de Hidalgo. Esto fue autorizado por Miguel Osello Chong, por Jesús Murillo Carán y por Francisco Olvera. Francisco Olvera es gobernador de Hidalgo. Él se dedicó, él autorizó esta propaganda negra en contra de López Obrador, diciendo barbaridades de Andrés Manuel, que aunque no lo crean, mucha gente ya no votó, mucha gente indecisa ya no fue a las elecciones o cambió su voto por esta propaganda negra, porque ese es el objetivo de la guerra sucia. En el año 2006, ¿se acuerdan? El fraude del pan y la guerra sucia que hizo. Pues ahora, en 2002, el PRI hizo lo mismo. Esta fotografía, que es el resumen de la compra del voto en Huejutla, se ve claramente cómo se están comprando los votos. Y también Francisco Olvera utilizó algo que llama programa de alimentación, que es el reparto de despensas, sobre todo a los más humildes, para que votaran por Peña Nieto. Así fue la elección en Hidalgo y los invitamos a que pasen a nuestro módulo, que lean la propaganda negra que repartieron los priistas en Hidalgo. Esta propaganda, así como está esta mesa, así amanecían las principales calles de nuestros municipios en Hidalgo. Así amanecían las iglesias, las primarias, las secundarias, los kinders. Esta basura la leyeron nuestros niños, nuestras mujeres. Nos causa profunda vergüenza. Estamos indignados. De esto que autorizó Francisco Olvera, Miguel Osorio Ochón y Jesús Murillo Caram. No puede ser que en pleno siglo XXI se presenten estos actos tan vergonzosos para los hidalguenses. Así mucha gente fue intimidada. Así mucha gente dejó de ir a votar el pasado primero de julio. Por eso hoy estamos denunciando la invalidez, que se invalide la elección. Y si existe un poco de justicia en México, tiene que ser invalidada esta elección. Y Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Caram, Miguel Osorio Ochón, tienen que irse al basurero de la historia. No podemos permitir que gente que permite que se tire esto en las calles, que la calumnia, que la mentira, sean las banderas de la política, lleguen al poder. También se presentó en el Estado de México, en Chimalhuacán, esta guerra sucia, indignante. Así se presentó. Por eso estamos denunciando hoy estos actos oprobiosos para la democracia en México. En Hidalgo no hay democracia. En Hidalgo hay una dictadura que se basa en la compra del voto, en la utilización de programas y en la guerra sucia y la mentira para dominar a la mayoría de los hidalguenses. Denunciamos e invitamos a que pasen a nuestro módulo. También invitamos a que vean la propaganda negra. Y Francisco Olvera por estos actos indignantes. Los invitamos a que pasen al módulo.